Buenas, un comentario oportuno. Este sábado 22 de febrero, el presidente Rafael Correa de la hermana República de Ecuador se pronunció sobre la situación venezolana, expresando su solidaridad con ese país, esperando que llegue pronto la paz. Pero al mismo tiempo acusando a la prensa de todos los países de ser responsables de la violencia que hoy vive Venezuela. El presidente Correa presentó múltiples ejemplos que a su juicio probaban el interés de la prensa sirviendo a la derecha de presentar una realidad deformada de lo que ocurre en Venezuela. Y entre tales ejemplos, presentó solo una parte de la entrevista que le hiciéramos al embajador venezolano ante la República Dominicana, tildándola de ofensiva, de ser parte de una campaña de la prensa corrupta, integrada por políticos disfrazados de periodistas. Y todas esas acusaciones vienen a partir de una entrevista manipulada por los medios de gobierno de Venezuela y ahora por el equipo de prensa del presidente de Ecuador. NCDN es un medio de comunicación absolutamente independiente, que no tiene otra finalidad que presentar los hechos a la población. En el género de la entrevista, cada entrevistador no solo realiza las preguntas que entiende pertinente, sino que posee el derecho reconocido, donde existe prensa libre, de expresar sus propias opiniones sobre los temas sometidos al entrevistado. El presidente Correa viene librando en su país desde hace muchos años una batalla contra toda la prensa que no le es favorable, a la que califica de corrupta y con doble moral. Por eso, este sábado, además de arremeter contra un canal y una periodista dominicana, la emprendió contra el periódico de su país como El Universo, Expreso y Hoy, a los cuales se acusa de doble moral. Pareciera que todos los periodistas que no están de acuerdo con sus ideas pertenecen a lo que calificó de prensa corrupta o de políticos disfrazados de periodistas y obviamente a todos los periodistas que lo apoyan son la verdadera prensa libre e independiente. Con el mayor respeto que nos merece tanto el pueblo de Ecuador como el de Venezuela, desde NSDN le decimos con la mayor firmeza tanto al presidente Correa como al embajador Castelar que sus inmerecidos ataques solo refuerzan nuestra convicción de que debemos continuar con nuestro trabajo, a sabiendas que la principal enemiga de la verdadera prensa libre siempre ha sido la intolerancia, que ha sembrado de víctimas el camino de la libertad de expresión y difusión del pensamiento. Gracias.